hola qué tal amigos mi nombre es eduardo y el día de hoy te traigo un vídeo muy interesante te voy a mostrar cómo organizamos un evento así de rápido no de esta forma tradicional que lo venimos haciendo en muchísimos grupos que ponemos una fecha un motivo del evento por ejemplo en este caso una rodada ciclista de la virgen del carmen que es hoy 16 de julio ponemos un punto de encuentro en este ejemplo que les muestro aquí y ponemos una hora de la reunión entonces cada persona pues que le interesa o que se va sumando pones un numerito una viñeta su nombre como confirmando que va que va a asistir a ese evento pues una forma sencilla de hacerlo la mayoría de los grupos veo que lo maneja de esa manera y pues está bien pero te traigo una nueva forma de hacerlo una forma más dinámica más divertida y mucho más sencilla sin tanto voleo vale te vas a dirigir dependiendo si es android o dependiendo si es iphone en el iphone va a encontrar un más acá en android va a encontrar como un clip de adjuntar le vas a dar allí y se te van a desplegar unas opciones mira que entre todas las opciones que se te despliegan ya hay una que se llama evento creas un nuevo evento te vamos a crearlo con el mismo ejemplo que pusimos allí es rodada virgen de la candelaria perdón y por acá podemos una descripción rodada y estica ponemos una fecha decimos que hoy y para que ponemos una hora aquí podemos añadir una ubicación en un punto de encuentro y mire que por acá podemos programar incluso si queremos hacer un enlace de llamada de whatsapp eso también me permite llamar o hacer una videollamada si lo queremos hacer lo podemos marcar aquí y mire que aquí me deja escoger si va a ser llamada con vídeo o un audio también lo podríamos programar de momento no lo vamos a programar solamente sería así el evento por acá vamos a ponerlo un emoji para que se vea algo más chévere con una bici y y listo lo envío en mi grupo ah bueno obviamente aquí me saltó el mensaje que la verdad puede estar pasada por qué no sé si lo voy a poner lo que se vea algo más chévere y y y y y y se fue el evento una vez yo haya enviado esto a cada integrante de mi grupo de este grupo de whatsapp pues le llegará esta invitación y solamente le va a salir que si van a asistir o no van a asistir y te evitas estar pues escribiendo todo esto que tú ves acá la verdad es una función muy chévere y es mucho más en dinámica si tú la abres miren cómo se ve y y de momento pues obviamente como yo fui el creador del evento asistiré yo pero miren que por acá los otros integrantes si lo desean marcarán si asistirán o no asistirán y tienen su mejor control y te evitas estar copiando pegando escribiendo es mucho más útil y mucho más dinámicos amigos eso será todo lo que les traía el día de hoy espero que sea de tu utilidad recuerda seguir apoyando este pequeño canal en el cual hacemos vídeos de contenido de valor el cual te puede ayudar y ser muy útil a la hora de usar todo este tipo de dispositivos celulares computadoras te traigo un vídeo muy interesante y espero que sea muy útil para ti nos vemos en uno próximo mil gracias por el apoyo chao chao